La Corporación Autónoma Regional Cornare suspendió temporalmente la extracción de materiales en diferentes canteras del municipio. Estas suspensiones se dieron a raíz de que ninguno de ellos poseían sus respectivas licencias ambientales. La Secretaría de Minas del Departamento autorizó unos permisos temporales, unos que otorgó al municipio de Sonzón y otros a unos particulares. Pero el trámite es tramitarle el título minero ante la Secretaría de Minas y tramitar la licencia ambiental. Ninguna de estas explotaciones cuenta en este momento con la licencia ambiental, por lo tanto se llevó a cabo hoy una diligencia de imponer medida preventiva de suspensión temporal. Hasta tanto no lleguen los documentos para la licencia ambiental. Esta medida fue impuesta a las extracciones que se vienen realizando en las veredas venteaderos, el bosque y río arriba. En el sector del bosque está generando afectación una quebrada ahí al lado, aledaño a la cantera. En el sector del río arriba es porque está en zona de amortiguación de páramos. Segundo, no se respetó la distancia al río que está contemplado en el ponca del río Sonzón. Y lo tercero, que están todas en zona de ley segunda. Por lo tanto, es requisito también tramitar sustracción de área ante el Ministerio de Medio Ambiente. En estos lugares se está extrayendo material pétreo, el cual es utilizado como material de afirmado en el mantenimiento de vías.